¡Suscríbete al canal! Maderería La Huerta, teléfono 326-4450, le da la hora. Radio Ranchito, Radio Ranchito, las 10 en punto, las 10 en punto, Radio Ranchito me gusta más. Nosotros somos Radio Ranchito, transmitiendo las 24 horas desde Avenida Madero Poniente, 644, en Morelia, Michoacán, México. X-H-R-P-A, 102.5 FM, con 10.000 watts de potencia. Escúchanos a través de Internet en www.radioranchito.com.mx. Facebook, Radio Ranchito, 102.5 de tu FM, manteniendo nuestras raíces mexicanas, inculcando valores día con día. Radio Ranchito, una estación de Grupo Ultra, trabajando con pasión, generando valor a México. Radio Ranchito, me gusta más. Atención, mucha atención, San Miguel, Canario, municipio de Tiquicheo. Se les avisa que hoy lunes 9 de febrero a las 9 de la mañana, se estarán dando los apoyos de Prospera Oportunidades, junto con el programa de adultos mayores 65 y más. En este mes del amor, busca los carros de Abarrotes Azteca y pregunta ¿El amor cuánto vale? Y recibe un vale por una bolsa o una playera. Porque en Abarrotes Azteca, el amor sí vale. Vale, vale. Solo para personas mayores de edad. Radio Ranchito, me gusta más. Esto es el Rancho del Panda. Seguimos con más música a través del 102.5 de tu FM, Radio Ranchito, la estación familiar con valores. Le mando un saludo para Brenda Pérez, dice ¿Cómo está? Espero que se haya pasado un buen fin de semana. Gracias, Brenda. Y si quiero mandar saludos a mis tíos, Rafa, que está en Tarímbaro y a todos los ortices de Tarímbaro. Y a los que están en Chicago y también los que están en Minnesota. Gracias y hasta pronto. Órale, Brenda Pérez, por aquí le esperamos muy pronto. Eduardo Vargas, dice. Buenos días, amigos. Yo los escucho acá desde California por el Tunei Radio. Saludos, mi compa. Pati López, buenos días, pandita. Quiero mandar un saludo a la familia que vive en Morelia. Y a mi hermana Celia Ortega. Por favor, contesten mi mensaje. Ok, me diga. Ok, va que va saludos. Dice Yolanda. Dice, buenos días, que tengan muy buena semana. Y que Dios lo bendiga. Desde aquí, desde Estados Unidos. Dice, extrañando mi tierra, Guanajuato. Híjole, mi queridísima Yolanda. Pues te mando un cordial saludo, mi comadrita. Y gracias por estar en contacto conmigo a través de el Facebook de Radio Ranchito. Estos mensajes me llegan a través de el Facebook de Radio Ranchito. Radio Ranchito 125 de tu F. ¡Evi! ¡Y sal y sal! ¡Ay, ay, 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 mi compadrito! Bueno, le iba a hacer la atenta y cordial invitación, pero mejor me espero ahorita, ahorita a lo que estamos cocinando. Lo que sí le puedo decir, que ya tenemos el nombre, ya tenemos el nombre de nuestro Torito. Así que, ahorita mejor le damos toda la información. Radio Ranchito, me gusta más. ¡Vámonos! Es tiempo de que te comuniques conmigo a la línea telefónica 317-2158, porque... Tengo tus invitaciones, te las ganas hoy y las recoges el viernes 13 de 5 a 7 de la tarde, aquí en el Departamento de Promoción y Boletaje. Ya sabe lo que tiene que decirme cuando yo le diga, bueno, usted me contesta, 102.5 FM, Radio Ranchito, la estación familiar, con valores, ¿sale? Así que no me diga ni buenos días, ni cómo te la pasaste, llamo por mi boleto. No, 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 usted a lo que va, a ganar mi compadrito, a ganar mi comadrita, porque... Quiero que este próximo sábado, sábado se vaya a la explanada de la antigua feria a bailar con el Calibre 50. Y, por supuesto, como mi compa, el Chuli Zarraga. Entonces, ahí está la línea telefónica 317-2158, mi compadrito, mi comadrita, lista y disponible para que se comunique conmigo en este lunes 9 de febrero. Hola, Ranchito, buenos días. Buenos días. Ah, no, perdón. Dele, pues, vamos a nosotros, mi amado, mi compadrito, a través del 317-2158, mi compadrito, mi comadrita. Muchísimas gracias a mis compadres que me siguen a través de nuestra página en la web, www.radioranchito.com.mx, y por supuesto, también a través del TNA Radio. Gracias, compadre. Cada vez somos más los que le estamos cambiando a la 102.5 de tu FM. FM, bueno, FM. Hola, Ranchito, buenos días. Sí, buenos días. Este, quisiera mandar un saludo. Híjole, compadre, es que estoy regalando ahorita boletos, compadrito. Porfa, oh, mi compadres, porfa, sale. Bueno, pues, por lo tanto, vámonos a la música. Aquí le dejo a los más perrones de Tierra Caliente, son los players de Tuzantla, de su más reciente producción discográfica titulada Carita de Ángel, se desprende este sencillo titulado Demente por Tía, Andy Lee. Pasan los días, pasan las horas, y vivo pensando en ti.